Vamos a continuar con la introducción sin la traducción. Vamos a continuar con la introducción sin la traducción. Vamos a continuar con la introducción sin la traducción. Vamos a continuar con la introducción sin la traducción. Vamos a continuar con la introducción. Vamos a continuar con la introducción sin la traducción. Vamos a continuar con la introducción. We have a first-class panel that includes Fabián Medina, who is the head of the office, Mexico's Ministry of Foreign Affairs, and who has been the major promoter of this issue by the Mexican government. We will talk about the realities of the firearm phenomenon in the U.S. and the trafficking that takes place from this country to Mexico. We also have Dr. Joshua Heyman, director of the Center for Inter-American and Border Studies and professor of anthropology at the University of Texas at El Paso, who will talk about the impact that this crime has had on the border. And finally, we have the participation of Diego Flores Jiménez, who is director for new technologies and national security in the Office of Mexico's Foreign Affairs, and who will talk about the use of new information technologies in issues related to firearms trafficking. First, we will have Fabián Medina's presentation, who has a law degree from UNAM, and a diploma in governance and political development from the INAP, and another in national security from ITAM. He was spokesman for the PGR, Coordinator of Advisors in the Mexico City's District Attorney's Office, and spokesman for Mexico City's Public Security Office. Thank you, Fabián. Please go ahead. Adelante, Fabián. Y si pueda irse en oraciones cortas para poder ir haciendo la traducción, le voy a agradecer mucho. Oh, no. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Thank you, everyone. Ofrezco una disculpa, ya que prefiero producirme en mi idioma materno, que es el español, ya que no me siento del todo bilingüe, como para hacer una exposición, como ustedes la merecen, o como yo creo que ustedes la merecen. Thank you very much. I'm going to give my presentation in my native language. I don't feel fully bilingual. That's why I'm going to be presenting in Spanish, because I think you deserve a good presentation in my own language. Thank you. Para el gobierno del presidente López Obrador, el tema del tráfico ilícito de armas y la violencia que esto genera? Representa una preocupación de política pública y de política exterior que, en principio, habría que dimensionarla. Por tal motivo, fue encargado al secretario de Relaciones Exteriores un estudio para ubicar la dimensión del tema del tráfico ilícito de armas en México. That's why the minister of the Ministry of Foreign Affairs was appointed to carry out a study to be able to provide the right dimension of illegal trafficking of firearms. Es así que nos dimos al de analizar todas las fuentes públicas y oficiales, hacer un primer diagnóstico respecto a qué significa el tráfico ilícito de armas y de qué dimensión estamos hablando para entender el fenómeno y poder producir una estrategia debidamente adecuada a la dimensión del fenómeno. That's why we started looking at public and official sources of information to be able to provide the right diagnosis of illegal firearm trafficking and so that we can be able to understand the dimension and the problem and create the strategies, the relevant strategies. Es así como empezamos esta aventura hace casi dos años y estudiamos todas las fuentes, reitero, abiertas y cerradas para entender cuál era el fenómeno y traducirlo ya en números concretos, en acciones concretas. México tiene una frontera que comparte con los Estados Unidos de más de 3,000 kilómetros. So, this started two years ago, we started, as I mentioned before, to study open and closed data sources to be able to understand that dimension of the problem so we could translate this study into concrete and specific actions and numbers. We share a common border. This border is 3,000 kilómetros long. Después de analizar muchos documentos, muchas estadísticas, consultar varias fuentes, llegamos a la conclusión de que el fenómeno delictivo del tráfico inlícito de armas provenientes de los Estados Unidos hacia México representa el 70% de las armas que se aseguran en nuestro país después de que sea cometido algún ilícito. So, what we were able to see and analyze after we went through documents, statistics and different data sources, what we were able to conclude is that this criminal activity, that is illegal firearm trafficking between, that goes from the United States and that goes from the United States to Mexico accounted for 70% of the firearms that are seized in our country after a criminal activity takes place. De manera complementaria a este 70% de armas que está comprobado por la huella balística y por la trazabilidad que hemos identificado en todas y cada una de las armas aseguradas y de las cuales le entregamos al entonces embajador Christopher Landau de Estados Unidos en México, le entregamos un documento que contiene la descripción de todas estas armas que se aseguraron en el año 2019, eran alrededor de nueve mil armas. So, as I was saying, 70% of seized firearms in Mexico had the ballistic print of the firearms that came from the United States thanks to the traceability. We gave Ambassador Christopher Landau de Estados Unidos, we gave Ambassador Christopher Landau in Mexico from the United States, the description, a document describing all the firearms and that document was provided in 2019. There was a list of more than 9,000 firearms. Pero hasta ahí nuestra ecuación solo tenía un componente, el componente de los Estados Unidos que representaba el 70%. Teníamos un 30% que hasta ese momento no habíamos identificado de dónde provenían esas armas. Y es así como nos dimos a la tarea de ubicar la procedencia a través de la guaya balística, de dónde provenían ese 30% de armas. Y es así como ustedes lo pueden observar en la lámina, que descubrimos que los países de origen de esas armas eran seis países europeos, España, Italia, Austria, Romania y Bélgica. Así que así como empezamos, empezamos a ver cómo empezamos a ver el 30% de las armas. Y así como ustedes pueden ver en esta pantalla, ese 30% de producciones europeas, específicamente de seis países, España, Italia, Austria, Romania, Alemania y Bélgica. Bueno, explicado, sí, rápidamente ya tenemos el 100% o una aproximación muy certera al 100% de cuál es el origen de las armas ilegales que se introducen en México. Ahora vamos a ponerle a estos porcentajes números. Números, como podrán observar en la lámina que tienen en sus pantallas, en Estados Unidos se vende una cantidad verdaderamente impresionante de armas. En el 2008 se vendieron únicamente 13.1 millones de armas. Como también ustedes podrán observar y es importante que lo acotemos. Estamos hablando de armas pequeñas, medianas y ligeras exclusivamente, en donde Estados Unidos concentra a 46 de los más importantes productores de las ventas mundiales que importan, como lo pueden ver en la lámina, el 33% de todas las ventas del mundo. Es decir, una tercera parte de las ventas de armas pequeñas, medianas y ligeras están en Estados Unidos. Es importante destacar que pequeñas, medianas y ligeras, pequeñas y ligeras son producen en los Estados Unidos. Por ejemplo, podemos ver que en los Estados Unidos tenemos 46 de los más importantes producciones de las ventas mundiales. El impacto económico que representa la venta de armas en Estados Unidos, como lo pueden observar en la lámina, son 52.1 millones de dólares en 2018, según la National Shooting Sport Foundation. Es decir, es un mercado multimillonario. Los registros de las autoridades de Estados Unidos hablan de las autoridades de las autoridades de Estados Unidos. Entonces, podemos hablar sobre el impacto económico. Es un impacto enorme, el impacto económico que la industria de las ventas mundiales tiene en los Estados Unidos. En 2008, se pagó por 52.1 millones de dólares, según la National Shooting Sport Foundation. Entonces, es una gran cantidad. Los registros de las autoridades de Estados Unidos hablan de que en manos de civiles hay entre 350 y 400 millones de armas de fuego. Repito, no es una equivocación, 350 a 400 millones de armas en manos de civiles. De ese universo inmenso de armas que se venden en los Estados Unidos, a México cruzan. Tenemos nosotros unas aproximaciones que nos dicen que cada año cruzan de manera ilícita a nuestro país entre 250 mil y 280 mil armas de fuego. En los últimos 10 años, la Secretaría de la Defensa Nacional de México tiene calculadas un ingreso entre 2.5 y 3 millones de armas en manos de civiles a México. Entonces, aquí podemos ver que una gran cantidad de armas de fuego es llevada a través de la frontera. Ahora mismo, tenemos de 250,000 a 280,000 de armas llevadas a través de la frontera, y a través de la frontera, a través de la frontera y a través de la frontera. Y luego, en la última información que tenemos de la defensa de la defensa nacional que 2.5 y 3 millones de armas están en las manos de los civiles. El grueso de este 70%. So, we know now what the import numbers are. We know how many firearms are produced and held in the hands of civilians in the U.S. We know now how many firearms are crossed from the United States to Mexico. Now, in the next slide, we're going to see how this happens. We can see that most of the firearms are crossed or carried across four specific states. Como podrán observar en la lámina, el estado de Texas representa el 41% de todas las armas que de manera ilegal cruzan a nuestro país. Texas accounts for 41% of illegal firearm trafficking. En el estado de Texas, hay más de 10,000 licencias para la venta de armas. En el estado de Texas, en el estado de Texas, en el periodo de 2011 a 2020, es decir, más o menos nueve años, se celebraron 1,130 ferias de armas. Esto es más de tres ferias por día. El estado de Texas tiene varios puntos de control. Entonces, podemos ver que también en Texas, desde 2011 hasta 2020, que es en un periodo de 9 años, hay más de 1130 ferias de armas y exhibidos que se mantuvieron en los Estados Unidos, que es más de tres ferias por día. el estado de texas tiene varios puntos fronterizos con nuestro país por donde cruzan estas armas nosotros los tenemos detectado que es por el paso por laredo por mccallen y por brosville son los cruces con mayor densidad de cruz de armas ilícitas que ingresan a nuestro país that okay the highest texas has different points of uh of border different border points we have identified that the three main or the the four main ports of entrance where the illegal for where the firearms are illegally carried across are el paso laredo mccallen and brosville como podrán ustedes observar en la lámina que está presente en la presentación el estado de california sigue al estado de texas con diecinueve por ciento el estado de arizona con el quince por ciento y los demás estados de la unión americana con el veinticinco por ciento haciendo una mención especial por del estado de nuevo mexico so as you can see california counts for 19 percent arizona 15 percent and the rest of the states 25 percent and we would like to point out that new mexico is also an important a area where the firearms are crossed carried across para que ustedes se den una dimensión de cuantas armerías hay en la línea fronteriza entre mexico e eeuu estamos hablando de que tenemos detectadas más de nueve mil armerías en la franja fronteriza más de nueve mil armerías en la franja fronteriza yo no creo que haya tantos mcdonald's restaurantes más de nueve mil armerías en la franja fronteriza como como armerías well i just want to point out that in we have a detected that there are 9000 gunsmith shops across the border 9000 gunsmith shops there aren't as many mcdonald's restaurants as gunsmith shops there in in the at the border so i'm not going to go over everything you have the numbers there and and i don't want to focus only on uh well i would like to focus on texas right now solo decirles como dato escalofriante que todos los días en la unión americana 102 personas en promedio pierden la vida por motivo de una arma es decir en los eventos en donde está involucrada un arma de fuego 102 personas pierden la vida todos los días en estados unidos so 102 personas are killed through a firearm these are shocking these are shocking news what i want to say is that when there is at the uh okay when so when a person dies in the united states a hundred and two persons have died in the united states due to the uh to a firearm it is a shocking news es importante señalar que de esas 102 personas seis de cada diez son suicidio con arma de fuego y cuatro de cada diez son homicidios es decir son dos eventos distintos sin embargo como se produce esa muerte es por motivo de un arma de fuego so talking about the 102 personas that die in the united states due to a firearm i would like to say that six out of ten are are suicide and four out of ten are homicide these are all deaths that's caused by a firearm la problemática específica del estado de texas que es el que para esta presentación nos importa está contenido en la lámina que tienen ustedes en este momento a la vista nosotros estamos muy preocupados por la incidencia criminal en nuestro país es así como acordamos con las más altas autoridades de los estados in méxico so we have agreed with the authorities from the united states uh in mexico the top authorities from the united states in mexico to uh have certain to be able to stop and to seize firearms parts and components as well as munitions we have created seven mirror operations just in texas para hacer sólo una mención de piezas armas partes y componentes y municiones verán ustedes que en la lámina está el número trescientos treinta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro aseguramientos de todo esto que les digo solamente en el estado de texas y en mackalem fue la ciudad donde mayor número de aseguramientos hubo seguido de igual paz el paso y la red just to mention something and i would like to point out this in the slide there were three hundred and thirty two thousand four hundred and thirty four seizures in texas only is specific the highest number of seizures were in mackal of mackalem then eagle pass el paso and then laredo ustedes recordarán que en agosto del año dos mil diecinueve hubo un evento muy muy traumático en donde perdieron la vida veintitrés personas y otras veintitrés resultaron heridas fue efectivamente en el paso texas con un arma de las denominadas ak-47 de origen rumano y que ingresó a eeuu aquí está la lámina fue un arma utilizada en el ataque como les decía con balas expansivas que causan mucha mucha mayor destrucción cuando ingresan al cuerpo donde es penetrada el arma y este evento por señalar uno fue esta arma fue adquirida vía internet es decir fue comprada en línea a una empresa que se denomina century arms que fue la importadora que tiene la sede en el paso y la trazabilidad del arma fue romania florida allen el paso y como les decía hace un minuto causó un crimen de odio la muerte de veintitrés personas en un solo evento y veintitrés personas más resultaron heridas en el paso y esto sucedió en el paso y esto sucedió con el AK-47 es un arma que es manufacturada en rumanía este arma fue brought in this firearm was brought into the US this firearm has expansion bullets these bullets when they go into the body they cause more damage this firearm was purchased through internet that is it was an online purchase this was purchased to century arms century arms is an imported located in el paso and we were able to see the traceability the traceability included in romania florida allen el paso it was a hatred a crime that cost twenty three deaths and twenty three people that were injured by this fire no me quiero extender más en la presentación como pueden ustedes ver material hay de sobra El tema tiene muchas aristas. Podríamos platicar horas y horas enteras del tema de armas. Solo me permito concluir mi presentación del día de hoy con ustedes, dándole algunos datos escalofriantes de los efectos de la violencia armada, que según varias fuentes, y específicamente una, que es la entidad en México que hace las encuestas nacionales, el 72% de los homicidios que se cometen en México es con un arma de fuego. ¿Cuánto le cuesta la violencia armada a nuestro país? ¿Cuál es el efecto de la violencia armada en nuestra sociedad, según algunas fuentes? Primero, voy a usar las estadísticas nacionales de México, que es el cuerpo de las estadísticas que se llama INEGI, y dice que el 72% de los homicidios en México son debido a un arma de fuego. El 50% de los homicidios o de los homicidios en todo el mundo es con un arma de fuego. 50% de los homicidios en el mundo son causados por un arma de fuego. Se tiene calculado que fuera de una guerra, o como se le llama conflictos regulares, todos los días en el mundo, medio millón de personas mueren por un arma de fuego. ¿Cuánto le cuesta a México y cuánto le cuesta a Estados Unidos la violencia? A México le cuesta el 1.53% de su Producto Interno Bruto, que es una cifra alrededor de los 300 mil millones de pesos. 282.1 mil millones de pesos. ¿Cuánto le cuesta a los Estados Unidos la violencia? Y cuánto le cuesta a México y cuánto le cuesta a México y cuánto le cuesta a México? ¿Cuánto le cuesta a los Estados Unidos la violencia armada? Le cuesta, en cálculos de las autoridades de Estados Unidos, doscientos veintinueve mil millones de dólares cada año. Y, según la autoridad de los Estados Unidos, la violencia armada costa a los Estados Unidos doscientos veintinueve mil millones de dólares. No sin antes agradecerles la paciencia por no hablar el idioma inglés. Ya no les voy a platicar más porque si no, ya no van a querer escucharme. Muchas gracias. Now, I would like to say goodbye with these shocking numbers and thank you very much for your patience and I apologize for not speaking English in this presentation. And I will not go further because you would not like to listen to the rest of the things. Thank you very much. Muchísimas gracias, Fabián. Excelente presentación y sobre todo impresionantes datos que le proporcionaste aquí a toda la audiencia. Así que muchas gracias. Thank you, Fabián. Thank you, Fabián. Amazing numbers you gave. Amazing presentation. Thank you very much. Ahora tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Heyman, que además de que es el Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos de UTEP, es autor de diversos libros y artículos relacionados con temas como inmigración y seguridad humana en la frontera México-Estados Unidos, incluyendo el ensayo de armas, incluyendo el ensayo de armas, drogas y dinero, atendiendo las amenazas reales a la seguridad fronteriza, Guns, Drugs and Money, Tackling the Real Press, Border Security, publicado por el American Immigration Council. Y más recientemente, coeditó el libro Rastros de Papel, Migrantes, Documentos e Inseguridad Legal, Paper Trails, Migrants, Documents and Legal Insecurity, publicado por Duke University Press. Muchas gracias, Dr. Heyman. Adelante, por favor. Thank you, Fabián. We will now move on to the presentation by Dr. Joshua Heyman. Joshua Heyman, who is the author of several books and articles related to immigration and human security issues on the U.S.-Mexico border, including the essay Guns, Drugs and Money, Tackling the Real Threats to Border Security American Immigration Council, and most recently coedited the book Paper Trails, Migrants, Documents and Legal Insecurity, Duke University Press. Please go ahead, Dr. Joshua Heyman. Thank you so much. I thank you especially to Consul Ibarra. Thank you to all the participants from Mexico, the Relaciones Exteriores. Thank you to my team at the Center for Inter-American and Border Studies at UTEP, Patricia Juarez and Daniel Miranda. By the way, if people are interested in these topics, we offer a master's degree in Latin American and Border Studies at UTEP. Thank you so much. I want us to think about our deep stereotypes that, and I'm going to speak to this from the U.S. point of view, that threatening things enter from the South and go toward the North. With so unauthorized migrants or drugs, let's say, we know that this is not so simple. But also, it's important to think that threatening things go from the North to the South. I would like to mention that in this moment we will talk about the stereotypes and I would like to mention that in this moment I'm going to talk from the perspective of the United States, because normally the threats, we see like these threats always come from the South to the North. For example, migrants not authorized or, for example, the drugs. A different and better way to think about it is as a combined system of flows connected by unaccountable money. The, you know, I have phrased this in a simple way as a triangle, guns, drugs, and money. At the same time, what this means is not only do we have a shared problem, but we also have a shared responsibility and a shared opportunity. Con esto, pues, no nada más tenemos un problema compartido, perdón, tenemos una responsabilidad compartida y también una solución compartida. I'd like to specifically say to people in El Paso and in the state of Texas that the violence and the guns that Mr. Medina was speaking of before is not only has its effects in Mexico, it's tragic effects in Mexico, but it has tragic effects in the United States. Quiero decir con esto a mis compañeros del Paso y del estado de Texas, que la violencia y las armas de fuego, como el señor Medina mencionó, no solo tiene efectos trágicos en México, también tienen efectos trágicos en Estados Unidos. De hecho, ya escuchamos también del señor Medina sobre la masacre que ocurrió en El Paso en Walmart. Ahí la mitad de la gente que falleció era ciudadana estadounidense y la otra mitad era ciudadana mexicana. Y también hubo un ciudadano de Alemania, inclusive. Pero también, I want to remind people, and perhaps you don't know this or have forgotten about it, but during the peak of the violence in Ciudad Juárez in 2008, 2009, a number of U.S. citizens were killed in Juárez. También quiero recordarles a todos que durante el pico de violencia en Ciudad Juárez, durante el 2008, 2009, fallecieron muchos ciudadanos estadounidenses también. Estos ciudadanos, aunque vivían en México, contaban con una doble nacionalidad, una doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Es también worth thinking about how the guns are making violence and threats to a specific group of people more dangerous. For example, we've seen that a growing number of women, violence, the growing problem of violence against women, we see it in both countries and growing problem of violence against women in Mexico. And it's notable that the use of guns on women in Mexico has increased dramatically. Six of ten victims, homicide victims, who were women in Mexico in 2018 were women. También hemos visto como las armas de fuego han incrementado la violencia y la amenaza hacia grupos específicos. Esta violencia y amenazas son cada vez más peligrosas. Esto lo podemos constatar en el aumento de violencia contra las mujeres en ambos países, pero específicamente en México ha habido un aumento de violencia, el uso de armas de fuego contra mujeres. Seis de diez asesinatos de mujeres han sido con armas de fuego en el 2018. So this tells us we should have a strong motivation to address this issue. And I'll mention some things that we can do about it. But let me just point out that here at the border, on the U.S. side of the border, we have a mythology about ourselves that this is the safe side of the border. We are extremely safe in terms of everyday violent crime. No question. I love El Paso for this. But let me also say that there's widespread arms smuggling going south all across the border. And this is a dimension of local society that we need to be aware of and we need to disapprove of. We need to think of thisijing and view of that this, on the U.S., on the U.S. side of the border, so on the border, so on the border. o los delitos de violentos pues si el paso es un lugar bastante seguro sin embargo aquí está ocurriendo muchísimo tráfico de armas hacia el sur entonces necesitamos como sociedad entender cuál es la dimensión de este problema y rechazarlo uh one of the notable characteristics about firearms and munitions um going across the border to mexico is that it's done in in uh in very small amounts um but in large volume overall so so-called uh ant smuggling lo que hemos visto sobre las características de este tráfico de armas es que normalmente este tráfico de armas de fuego así como municiones se realiza en pequeñas cantidades pero a la larga es un volumen bastante grande esto le denominamos tráfico hormiga um for example uh a houston chronicle investigation in august 2020 tracked 27 weapons uh from houston uh to uh koawila uh where they were used in a uh a mass murder um they were purchased in houston uh by uh one single purchaser who bought them one at a time uh and then transferred them over a six-month period to traffickers lo que vimos por ejemplo este una investigación de houston chronicle del 2020 en donde hablaron de 27 armas de fuego que se compraron en la ciudad de houston y acabaron en la ciudad de coagüila en un asesinato masivo en donde pudimos ver que una sola persona fue la que compró todas estas armas de fuego las fue comprando una a la vez y durante un periodo de seis meses se lo fue entregando a los traficantes de armas y and although that story uh refers to uh arms that were purchased in houston and presumably were brought through uh the lower rio grande valley uh we can see very much the same sorts of patterns with uh arms uh purchased in in el paso and brought across to ciudad juarez and further south into chihuahua so all of us who have uh uh relationships and connections to chihuahua uh need to think about the the ways in which our fates are tied together by this traffic y lo que podemos ver bueno en esta historia que les conté sobre houston y seguramente estas armas de fuego pasaron por el valle del río grande el patrón es similar aunque no se refiere exactamente al paso pero el patrón es similar lo que estamos observando en el paso es que las armas de fuego se van del paso a ciudad juárez y muchas veces más hacia el sur hacia chihuahua tenemos no todos nosotros que tenemos relaciones y conexiones con las personas con personas que se encuentran en estas en estos lugares debemos de comprender que tenemos un destino que compartimos um one of the things that's now happening with the arms trade from the united states to mexico or the international arms trade that flows through the united states into mexico is the increasing use of rapid fire uh rifles um semi-automatic and uh rifles assault rifles um and uh it's uh there's an increasing production of those rifles in the united states uh increasing importation of those uh made in other countries into the united states and the increasing sale of those into mexico lo que vemos por ejemplo es que el comercio de armas de fuego de estados unidos a mexico así como el comercio de armas de fuego en la manera internacional está aumentando y sobre todo estamos viendo que es lo que más está traficando es son los rifles de fuego rápido así como estos rifles semiautomáticos o rifles de asalto hemos podido observar que hay una mayor producción de estos rifles en estados unidos una mayor importación de estos rifles de que provienen de otros países hacia estados unidos y una mayor venta de los mismos rifles a méxico so my final point is going to be that we need to think about um slowing down this expansion of increasingly dangerous criminal organizations please lo que bueno quisiera concluir también diciendo que tenemos que reducir esta expansion de estas organizaciones criminales or delictivas we're 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 probably not going to solve the entire uh uh issue of of violence of guns of these uh illegal markets um but what we can do is make it less and less dangerous just like we would like to make diseases uh less and less dangerous bueno lo que con esto pues no vamos a resolver verdad el problema que tenemos de violencia o de armas de fuego o los mercados ilegales pero lo que queremos hacer es que sea menos peligroso así como esta cuestión de las armas de fuego así como queremos que las enfermedades también sean menos peligrosas this is a goal that should be shared by the united states and mexico it should be shared by all thinking people who want to live uh in a condition of human security in both countries lo que queremos aquí como meta y de hecho es una meta que debemos compartir estados unidos y mexico es la que la meta de bajar el reducir las armas de fuego y esto es cualquier persona pensante pues que que sabe que es importante tener la seguridad del ser humano um we need to uh um put more emphasis on uh cracking down on uh uh money laundering and the movement of money that goes into these illegal activities going in both directions uh then we do on uh unauthorized and asylum seeking migration tenemos que poner mucho más énfasis en todas las actividades relacionadas con lavado de dinero también el dinero que viaja en ambas direcciones y tanto énfasis como ponemos en los hilos de migración uh we need to have some basic common sense uh gun reform in the united states and gun reform that will increase human safety in mexico uh is the same gun reform that would increase human safety in the united states tenemos que tener sentido común y tratar de hacer una reforma en cuanto a las cuestiones legales de las armas de fuego en estados unidos porque de esa manera va a haber una mayor seguridad humana en mexico pero también una mayor seguridad humana en estados unidos so we need to think about uh uh complete background checks uh eliminating the uh private sales option uh eliminating the uh gun show option um having a much more comprehensive record keeping and and licensing uh we license the uh right to drive we should also uh have comprehensive testing and licensing for guns bueno tenemos que hacer en pensar como podemos resolverlo y podemos por ejemplo pues ser más exhaustivos en cuanto a los antecedentes penales de quienes adquieren las armas de fuego reducir o evitar las ventas al personal al público ventas al público también reducir las ferias de armas de fuego registrar también el de manera más exhaustiva las armas de fuego y a quien se les vende si y también ser más estrictos en cuanto a la licencia si somos estrictos con las licencias de manejar pues deberíamos de ser estrictos en las licencias o permisos que se entregan para las armas de fuego so i i don't have time to go through a lengthy list of the measures uh but these uh uh are these common sense uh gun measures are well documented and uh i think it's our our shared responsibility in the united states and mexico to identify every way that we can um reduce the dangerousness of criminal organizations bueno no tengo tiempo para dar una lista exhaustiva de todas las medidas que podemos tomar estas medidas 11 medidas de las armas de fuego de sentido común todas estas están bien documentadas pero quisiera mencionar que este problema es una responsabilidad compartida tenemos que identificar y reducir el peligro del crecimiento de las organizaciones delictivas so i'm 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 finished the consul ibarra uh we'll introduce the next speaker yo ya termine el consul ibarra va a presentar al siguiente presentador muchísimas gracias doctor geeman le apreciamos mucho esta presentación sobre todo presentar una una visión desde el punto de vista de un ciudadano estadounidense muchísimas gracias ahora pasaremos finalmente con la presentación de diego flores y menes diego es maestro en gobierno y de la política pública por la universidad panamericana de méxico y licenciado en relaciones internacionales por el instituto tecnológico autónomo de méxico obtuvo el premio nacional de administración pública 2019 en la secretaria de relaciones exteriores y es líder de la agenda nacional mexicana de inteligencia artificial muchas gracias llego adelante thank you dr heyman thank you for your presentation it was very nice to listen to the vision of a us citizen and now we will pass the floor to diego flores jimenez who holds a master in government and public policy from the panamericana university and a bachelor bachelor's degree in international relations from the mexican autonomous technological institute itam he won the 2019 national public administration award from the ministry of foreign affairs and is co-leader of the mexican national agenda for artificial intelligence adelante diego dice que no puede activar el micrófono consul dice que que le sale el mensaje de los que deben autorizar el micrófono por favor one second ahora sí ahora sí muchas gracias muchas gracias con su mauricio doctor heyman al centro oficina pared amerina va a ser un gran gusto platicar con ustedes sobre lo que implica las nuevas tecnologías en el tráfico ilícito de armas y sobre todo ver desde la perspectiva que es un riesgo de seguridad nacional tanto para los estados unidos como para y y and thank you very much consul y barram consul y barram and mr medina and joe heizman and thank you very much it will be a pleasure to talk about new technologies and we're going to be talking about this and see how it is a national por favor vean esta lámina es lo que vamos a tratar el día de hoy y presenta los aspectos más relevantes a los que nos enfrentamos hoy día, iniciaré rápidamente con una explicación de qué significa el cambio exponencial y qué es lo que estamos viviendo en estos momentos. La relevancia de esta lámina que ven ustedes es sobre la manera en la cual nosotros percibimos los cambios. Hoy día el cambio tecnológico acelerado, el cambio tecnológico exponencial, sucede a una velocidad inédita. Pasamos de tener teléfonos celulares del tamaño de un tabique a teléfonos celulares o dispositivos inteligentes que caben, que son muy pequeños y que tienen gran capacidad de procesamiento. Este slide es muy relevante, muestra cómo percibimos el cambio exponencial, que nos ha hecho experienciar cambios muy rápidos, por ejemplo, hemos venido de teléfonos de teléfonos de teléfonos muy pequeños con una capacidad de procesamiento muy alta. En este sentido, el cambio de teléfonos 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 muy pequeños con una capacidad de procesamiento muy alta. Simplemente recordar que a nosotros como seres humanos vivimos los cambios a un ritmo menor. Por lo tanto, el cambio tecnológico exponencial puede llegar a sonar, ser algo que simplemente no somos capaces de dimensionar. Lo pongo en un ejemplo, la transición de cómo los autos se dieron en el siglo XX. De pronto ya tuvimos autos híbridos, autos que se manejan solos hoy día. Entonces, ese es uno de los cambios lineales que vemos. El cambio exponencial es mucho más súbito. Y ese se ve en cuestiones como en el anoespacio. El cambio exponencial es más rápida que el cambio de la manera que los humanos vivimos los cambios de teléfonos. El cambio de teléfonos de teléfonos de teléfonos. En este sentido, en esta presentación me referiré a cuestiones muy puntuales como son impresiones en 3D y la interacción de las criptomonedas en la Deep Dark Web. Y ahora mismo, en este sentido, voy a hablar en esta presentación de 3D, voy a hablar de las criptomonedas y también de los grandes datos. Uno de los aspectos que encontramos en el tráfico invícito de armas que se da mediante o se posibilita por las nuevas tecnologías, tenemos dispositivos que antes era difícil modificar. Uno de ellos son las pistolas que se utilizan para gocha, que utilizan aire comprimido. Hoy día, mediante algunos cambios o ajustes, se pueden volver dispositivos letales. So, illegal firearm trafficking has, I mean, 3D printing has been used for illegal firearm trafficking. Now, we have devices that can be easily modified, for instance, we have all these gocha firearms or gocha arms, and these firearms use compressed air, and they can, if they are modified, they can become lethal weapons. Uno de los aspectos que las hace muy peligrosas es el hecho de que no cuentan con un número serial asociado a una arma. O se puede dar la venta de este tipo de armas sin ninguna restricción, a diferencia de cuando se adquiere un arma de juego tradicional. Bueno, there are many dangers related to these type of devices that were amended. We have, for instance, these devices do not have a serial number. They do not have the restrictions that regular or traditional firearms have. Asimismo, el hecho de que existan imitaciones de armas reales que no cuenten con un número serial, dificulta la trazabilidad. Además de que luego estos componentes que son impresos en 3D o que se pueden conseguir en Internet de manera muy fácil, representan ese riesgo en la modificación, ya sea de pistolas, como pueden ver en la lámina, o de otro tipo de rifles. So, these kind of devices lack traceability. You can get, because of the 3D printing and these new technologies, you can easily purchase these devices in Internet and then modify them by using 3D printing. This, we can see more often how these, there are copies, copies made of guns and rifles, as you can see in the slide. In the next slide, we will find the connection that there is in the use of Internet and the management of this for the traffic illicit. You can see in the slide how there are devices that are easily obtained in social networks that are not of the type of web, like Amazon, that they are using PayPal, that they are using eBay. And, además, this is a risk because you send different parts and components of weapons to be purchased on Internet, to be able to do it, and then you can easily, without having this ability, without having that ability, without having that ability, to use these components, they are armed and, therefore, you have an weapon that generates a risk. Now, we're going to see how Internet links to illegal firearm trafficking. As you can see in this slide, many of these devices can be purchased through social media, or they can also be purchased through Amazon, and they can be paid with PayPal, or you can use eBay. There are many risks because parts and components are, from different websites, are sent to one address. And then, at that address, they assemble all these components and parts, and they create a lethal device. And it has no traceability. This is in terms of the web sites that we know from the day to day. There are other platforms and web, for example, Store, or the recently eliminated by the Europol, which is called Emotionnet, and the other searchers, Dark Market, that just there are used to use these searchers with the meaning of buying parts of arms, weapons, items of trata, to buy numbers of credit cards, and a large amount of these transactions that are used to be used cryptocurrencies. The cryptocurrencies, the most usual, that everyone knows, is Bitcoin. So, as you can see, there are many transactions that take place in the websites that we are familiar with, but there are other websites that are like Tor, for instance, or like others such as El Motonet or Dark Market, and one of them was currently closed by Europol. And when we see that more people get or purchase components and parts or firearms through these websites, those are underground websites, and they use, for instance, these websites to purchase credit card numbers, or they purchase firearms, among other things, these transactions usually take place using crypto coins. However, well, they use Bitcoins, which is the coin we're more familiar with, but there are all kinds of crypto coins that can be used. The thing that I would like to point out about this is that traceability, in these cases, is almost zero. In this sense, to attack this phenomenon, what we should be looking for is actions coordinated between the different states and governments for the same characteristics of the phenomenon and, in this case, include the companies of messages, because, at the moment of making these purchases in line, there can be certain aspects that permit this flow. So, that's why I would like to say that we need to take joint actions, joint actions by the governments, at a federal or state level, at a federal or state level, and, in this case, we need to include carriers. We need the support of the carriers when having these purchases online. This way, we will be able to create mechanisms where we can pay attention to this type of purchases, and the regular trade can continue. In the next slide, we will explore some of the things that represent the 3D and 4D. The goal of this is to understand that the 3D and 4D has three pillars. One, it is the technological transfer. With this, I want to say that there is an printer with capabilities to make this type of weapons. Two, the planes. I would like to stop a little here. There are, in the United States, several websites where there are planes of parts, components, or even with complete weapons that go from very simple, from pistolas to rifles. So, I would like to explore now the 3D and 4D printing so we can all understand what this means. We have three main pillars for 3D and 4D printing. The first one is technological transfer. We need to have a printer that can create the firearm. Then, the second pillar is the drawings. And I would like to say that we can find several websites that show drawings of components, drawings of parts, or drawings of guns and rifles. And, in this sense, there have been discussions in the United States, in the United States, a level federal, a level state, to allow some of these places to keep active, most of these plans. And there are others in which the authority has reduced the website, and has closed the website, because these represent a risk. And the risk is that we do not know how the firearm is generated, the serial number, the components of the plastic that they have, that pass on the metal detectors without raising an alert. That represents a issue of national security. That's why I emphasize this part. And discussions about these types of websites have taken place in the United States at a state and national level. Some discussions have been for keeping the website open and active. And we have seen other discussions or other events where authorities have closed these websites because there is an imminent risk to keep them open. And I would like to point out that the fact that we have these 3D or 4D printing firearms involve many risks. For instance, we are not able to have a serial number. These components are made of plastic. That means that they can go through metal detectors without being detected. And that's why I say that this is a national security issue that has to be addressed. And, finally, I want to talk about the polymer. The polymer is fundamental because it is what it gives the force structural to the weapon when it ends up being detected. One of the situations that currently happens with this type of weapon is that they can only shoot until 9 shots. After that they destroy the weapon. 9 shots and the weapon is destroyed. Or, if there is a detonation. Explode the weapon. The speed of complexity and advance in that these weapons are more mortified. Depends on the investigation and the development of these polymerases. And the third pillar is the polymer. The polymer is the component that gives structural strength to the device after being printed. These firearms can shoot up to 9 bullets. And after that the firearm gets destroyed or explodes. The complexity of these little devices will depend on the development and research of the polymers. So the more complex the polymer will be, the more lethal the firearms may be. And a partir de estos riesgos que representan tanto para la seguridad nacional como para la seguridad de todos los días, tanto en Estados Unidos como en México, es relevante pensar en legislación al respecto. Es importante saber la trazabilidad de estas armas. Voy a ponerles un ejemplo. En México se tiene, de los aseguramientos de la fiscalía, no se tiene dentro de ellos detectado algún arma impresa en 3D o 4D. Lo que sí se tiene es que son armas, lo que sí se tiene, son otro tipo de armas que se vuelven automáticas con componentes. Pero lo relativo en 3D o 4D es que todavía no los hay. En Estados Unidos es un caso distinto. Ok, so I would like to point out again that this is a national security issue that has to be addressed and also this can impact our daily human security. We need to start legislating on this matter. We need to have traceability of these devices. In Mexico, we have not seized any 3D or 4D printed firearms. There are other types of firearms that have been seized. Most of them are firearms that have been turned into automatic firearms. But so far, in Mexico, we have not seized any 3D or 4D printed firearms. Como podrán ver en las siguientes láminas exploran algunas armas, fantasmas, que como bien decíamos, no tienen este número serial. Y la ATF, la denomina Self-Made Unserialized Firearms. Esto hace que sea un riesgo muy, que sea un riesgo inminente el que esté en las calles o que se posibilite algún tipo de incidente que pueda dar un tiroteo y que no haya manera de rastrear el arma. En fin, los riesgos asociados a que se cometan más crímenes son muy altos. En Texas, no hay legislación en cuanto a las armas fantasmas. Y el estado de Texas permite ponerle un número serial alarma para que sea posible venderla. Es la única manera en la cual entran al camino legal. So, according to the ATF, these ghost guns are called Self-Made Unserialized Firearms. This is an imminent risk. These devices are an imminent risk on the streets. This can lead to an incident, to an event or shooting, and we will have no traceability whatsoever. There are lots of risks associated to the increase of criminal activity. These ghost guns in Texas, for instance, can be added a serial number and then they can be sold. That's the only way that these firearms can become legal by adding a serial number and they can be sold. So, the ATF has a rule of the three no's to identify a ghost. The first one is that there is no serial number on the gun. There is no model and no data from the manufacturer in any part of the device. This leads us to expose that this risk of the weapons, of the weapons in 3D, has made to generate legislation in several countries, including the European Union, in terms of 3D. So, as you can see here, We only find them in the United States. The states of California and New York are the ones that have already presented legislation with respect. And as you can see on the screen, I enumerate some law initiatives about this type of weapons that are in the Congress of the United States. So, as you can see here, there have been some efforts to legislate ghost guns or 3D printed guns. We have seen, for instance, some efforts made in the European Union, as well as some specific daily cases in the state of California and New York, where there have been also efforts to legislate ghost guns. And also, we have a draft, some drafts in the Congress that you can see on the slides. So, what we have seen is that the countries with the highest amount of ghost guns are those countries that have a higher development. This doesn't mean that they are in other states or that in this moment they are making 3D impressions in other countries. The facilitation to acquire planes, polymers, 3D, 4D, capable of making this type of impressions, it is more easy to get them in these countries, even though we have to have to take into account that it can be present in any moment in other countries. This doesn't mean that other states are not, or other countries are not doing it. This, the 3D printing is happening in many countries because the drawings are easy to obtain, the polymers as well, as well as the 3D or 4D printers that are capable of printing these devices. However, we have seen that the highest number of these devices can be found in those countries that are technologically more developed. in these countries and with this, I would be able to make here to take into account make sure and in all you have to and let make any in all no we are here where 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 Si ya nosotros tenemos una problemática de armas normales y le sumamos estas armas producto del avance tecnológico, plantean un reto muy serio para la seguridad de nuestras comunidades, la seguridad nacional de nuestros dos países. Y por lo tanto, es indispensable plantear incluir esta perspectiva en los diálogos de seguridad bilaterales en México-Estados Unidos para tenerlo considerado. So, just to close my presentation, I would like everyone to reflect on the use, on the production of these firearms and the problem that this can become. Because they have no traceability, we don't know who produced them, who the owner of the firearm is. It is a problem already to try to address the issues related to the firearms that can be traced with serial numbers. And then if we add up this problem, the result can be terrible. Then that's why we have a challenge. And it's a challenge to the safety and security of our communities, as well as the national security in both countries, in the United States and Mexico. So, I think that we should include that in our bilateral discussions between Mexico and the U.S. this problem to try to start addressing it. Thank you so much. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Pero no antes dejar de reconocer la interacción que ha habido en el chat de este seminario, lo cual demuestra que ha creado mucho interés. Y si les parece, lo que haremos es, tengo básicamente cinco preguntas y comentarios que hacerles, y luego le pediría a cada uno de los ponentes que nos haga algún comentario al respecto, si les parece bien. So, right now, we're going to continue with our Q&A session. Thank you very much for all the interaction that we have seen in the chat. And if you allow me, I have questions, I have comments that I would like to mention. And after that, each of the speakers can give their comments or answers. Thank you very much. So, you want to go and we'll continue? So, this question is for the presentation of Fabián Medina. And when we talked about the gunsmith shops or armories, you talked about some permits. Are they at a federal level, permits to be able to sell the firearms? And in another slide, you presented the number of deaths. And there was plus 100 deaths. And we would like to know if that number is for the U.S. and if it's on daily basis. There's also a debate on the chat that says that if in order to reduce criminality, would it be a... reasonable to, for the civilians to have more, to have firearms to arm the civilians to be able to reduce criminality? So, in the third question, This is more of a technical one. You're going to ask, if one weapon can be found an artifacts with balístic ног, If it means to identify a person or only identify the company or the costly weapon or the weapon and where it comes? Y si hay conocimiento de si ha habido detenciones de productores de armas o de traficantes de armas de manera reciente. Y la otra pregunta es que con la pintura, ¿puedes saber quién es el usuario de la arma, o con esa pintura, ¿puedes saber el nombre de la compañía o el tipo de arma, o dónde fue producido? Y también, sobre los producciones, ¿hay alguna información reciente sobre los producciones de estos tipos de armas? Hay un comentario, y si les parece ustedes pueden hacer otro, sobre el tema del dark web y la expansión de la tecnología en línea. Esto refleja la importancia de que haya acción multilateral para poder atender este tema. Y finalmente, si, con relación al tema de las armas fantasma o de las empresas de manera 3D, si en México hemos ya, y me parece que ya la contestó Diego, pero si en México hemos, ya asegurado algún armamento de este tipo. Y en relación a las armas fantasma y las armas de arma 3D, hay una pregunta sobre si este tipo de armas, 3D-printed armas, han sido acerciadas en México. Creo que eso ya ha sido respuesta. Gracias. Empezaremos por Fabián si nos haces el favor. Muchas gracias. Por favor, Fabián, go ahead. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, estoy muy, muy, muy sorprendido y muy halagado de que tengamos una participación de personas muy importante en el chat, tanto en el Facebook del consulado, como participantes en la transmisión. Sí, el número de licencias que nosotros tenemos detectados son datos oficiales de los Estados Unidos, y son licencias para poder vender armas. Perdón. El número de licencias que nosotros tenemos son datos oficiales de las licencias que tienen que poder vender armas o armas. Otro dato es el de las armerías establecidas en distintos puntos de los Estados Unidos. Aquí hacíamos referencia a que solo en la franja fronteriza hay prácticamente 10,000 armerías. Sí, y como ustedes podrán haber visto en la lámina donde estaba el mapa, tenemos dos datos. Uno, las licencias para la venta de armas y otro, las armerías. Es decir, una licencia no necesariamente implica una armería, pero una armería sí necesariamente implica el permiso para la venta de armas. Es decir, una licencia para vender armas. Otra de las preguntas que abordó el consul Ibarra fue respecto de los muertes. En 2019, la cifra oficial del gobierno de los Estados Unidos, con toda precisión, fueron 37,096 personas fallecidas por disparo de arma de fuego. Y de ahí nosotros obtuvimos el dato de los 102, 102 personas de manera diaria pierden la vida por donde interviene un arma de fuego. So, according to what consul Ibarra mentioned, it's in 2019, based on the official U.S. government official numbers, we got that information that was 37,096 persons died, derived from a firearm. Y de estas 102 personas, como también lo hicimos, lo explicamos en la presentación, 6 de cada 10 de estas 102 personas son suicidios, y 4 de cada 10 son homicidios. Un dato importante que no forma parte del tema de esta presentación, y por el que nosotros tenemos alguna expectativa favorable para dialogar con el gobierno del presidente Biden. Es que precisamente de esta cifra tan alta que hay de suicidios en los Estados Unidos, 6 de cada 10, 6 de cada 10, que se refiere a suicidios. ¿Es que en este número de 6 de las 10 personas que mueren, estas muertes son relacionadas al suicidio? En su plataforma electoral, la fórmula del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están poniendo en el centro de una de las propuestas que harán respecto del tema de armas de fuego. Un programa especial para la atención de las enfermedades mentales para reducir este número que es verdaderamente impresionante. O sea, son 60 personas diarias que se suicidan en los Estados Unidos aproximadamente. Entonces, eso les llamó mucho la atención, y van a tener un puntual determinación de política pública respecto del tema, de un programa para reducir los suicidios. Y por supuesto, también en el tema de armas hay otras cosas, pero si se las digo, ya no nos vamos a escuchar. Y este es para crear un programa especial relacionado a mental health y mental diseases porque 60 personas a día die porque de un suicidio. Entonces, eso caught their atención y quieren implementar un programa publico y un programa para reducir el suicidio. Para finalizar y no dejar a la persona que nos hizo el favor de hacer el comentario respecto del marcaje y huella balística, hay tres términos que hay que identificar porque se refieren a cosas distintas. Una cosa es el marcaje del arma, donde vienen los datos específicos del arma, que es como el acta de nacimiento. ¿Qué arma es? ¿Qué tipo de calibre es? ¿Quién es el vendedor? Y a partir de eso se puede obtener quién fue el comprador. Otra cosa es la huella balística. La huella balística se da a través de la relación que existe entre el casquillo, una vez que se acciona un arma de fuego y el arma de fuego. Esa es, de ahí se obtendrá la huella balística. Y la trazabilidad de un arma quiere decir que a partir de la identificación de esta arma vía el marcaje, se puede determinar cuál ha sido el camino del arma y por dónde ha pasado. País de origen, a dónde regresó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son tres conceptos distintos que se emplean en este tipo de cosas. No quiero abusar del tiempo y le daría la palabra a mis colegas para que hicieran uso de su tiempo para responder a las otras preguntas, por favor. So, just to clarify to the person that asked a question about the ballistic print, I would like to say that there are three major characteristics that we can find in a firearm. The first one is the ballistic print, and the other one is the marking, and the other one is the traceability. The first one, the ballistic print, is the print that the bullet shell, the gasket or the bullet shell has once the bullet has been fired from a firearm. And the marking provides information about the type of firearm, the caliber, as well as who the seller was, and based on that, we can get the name of the purchaser as well. And the traceability provides all the path that the firearm has gone through, that is the country of origin, and then the other locations that that firearm has gone through. Gracias, Fabian. Dr. Heyman, algún comentario? Thank you, Fabian. Do you have a comment, Dr. Heyman? Yes, thank you so much. And I want to compliment my co-presenters, Fabian Medina and Rodrigo Mora, both of whom have just tremendous or tremendous founts of information of great importance. I'm not so much going to focus on the technical dimensions of the guns, but that to speak to the question of, wouldn't we have less crime if more people use their guns, had guns and used guns? And that's precisely wrong. What we know about weapons is that they make, they don't change the crime rate, but they make violent crime more dangerous. They increase the lethality, the deaths in violent crime, and the mutilation, the serious mutilation. And we're unfortunately seeing that in both countries. So it's essential to understanding. The question of how to decrease crime, criminal organizations, non-organized crime, each of these things, the question of how to decrease them is an urgent question. And I could speak at great length on it. I think we need to think about not just the issue of guns. And I know this event today concerns guns, and that was our goal and is something that my co-presenters have done a great job of talking about. But we need to think about the money system that's driving it. We need to think, for example, the U.S. government has recently made it harder to set up unaccountable shell corporations inside the United States and making it harder to move that money in and out of the United States. And I think this is really a crucial thing. And we need to deal with money laundering, new emerging patterns of money laundering that are associated with these unaccountable new technologies of guns. We also have new technologies of money laundering. I'm not going to talk about the technical part of the issues of the technicalities of the weapons of fire. I would like to talk about if there will be less crime or less crime if more people use weapons of fire. But that's not the right thing. No, las armas no cambian la tasa de criminalidad, no la reducen. Lo que hacen es que aumentan la letalidad y aumentan la mutilación, así como la violencia y el crimen en ambos países. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta urgente de cómo podemos reducir aquellas organizaciones delincuencias delincuenciales no organizadas o también el crimen organizado. Esa es una pregunta urgente. No hay que pensar únicamente en las armas de fuego por sí solas, sino este y sé que este es un evento específicamente organizado para hablar sobre las armas de fuego y esa es nuestra meta y quisiera agradecerles y reconocer las excelentes presentaciones de mis compañeros. Pero también pienso que tenemos que ver esto en el contexto del sistema monetario, el sistema de cómo corre o fluye el dinero. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está imponiendo reglas más estrictas para aquellas corporaciones que no rinden cuentas. También están poniendo más políticas más estrictas para que entre y salga el dinero de Estados Unidos. Hay que poner atención al lavado de dinero y estamos viendo, por ejemplo, que las armas de fuego están siendo producidas sin poder registrarlas o sin poder darles trazabilidad. Lo mismo estamos viendo con formas de mover el dinero sin trazabilidad. Y estas dos están conectadas. Gracias. Gracias también por acompañarnos con todo lo que he dicho. Y voy a cerrar esto muy rápido por decir que creo que necesitamos una estrategia de largo termo que trabaja en todos los lados. En tratamiento de salud mental y tratamiento de salud médica, tratamiento de salud pública para las drogas, para reducir la demanda de drogas fuerte. Y creo que esto es un problema que está enfrentando México ahora mismo, como los Estados Unidos. Creo que necesitamos tener un punto de vista de salud a publicidad. Tengo que tener un punto de vista de salud a publicidad. No voy a repetirlo, pero Mr. Medina did un gran trabajo de hablar sobre suicidios. Y creo que necesitamos reducir la demanda de drogas, el mundo más peligroso. Y necesitamos construir estrategias a largo plazo, que todas tengan incluidas cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud mental, de la salud física, políticas públicas de la salud, también adicciones, tratar de trabajar para reducir la demanda de narcóticos cada vez más fuertes. Estos son problemas que están enfrentando Estados Unidos y México. Ya no voy a repetir lo que se ha dicho sobre los suicidios. Nuestro presentador, Medina, pues habló claro al respecto, pero tenemos que abordar formas de reducir esta actividad criminal transnacional. So, I'm finished. Gracias, doctor Heyman. Diego, no sé si tú tendrías algún comentario. Sí, muchas gracias, Consul. Simplemente mencionar que la propia naturaleza del fenómeno de las nuevas tecnologías exige esta coordinación multilateral, diría yo bilateral, regional, de la manera en que sea posible para atajar el fenómeno y generar sinergias. En el caso de México, platicarles brevemente un ejemplo de esto, se firmó un acuerdo con Europol el año pasado, justamente para hacer más ágil y hacer más fácil el compartir bases de datos. Este es un ejemplo de esta acción multilateral que se debe tomar. Y por otro lado, en el diálogo con Estados Unidos, incorporar esta nueva perspectiva de nuevas tecnologías que, como vieron, implica una gran cantidad de delitos, que va tráfico de armas, trata, delitos financieros. Entonces, tenemos esta amplia gama de fenómenos a los cuales hay que atajar de manera coordinada, porque a pesar de que se lleven a cabo en jurisdicciones distintas y terminen afectando a una persona en este o en otro país, al final del día hay una víctima. Y es sobre lo que nosotros tenemos que encontrar mecanismos de actuación coordinada. Eso sería mi respuesta al primer comentario. Y al segundo, simplemente... ¿Me permite traducir rápido? Gracias. So, we need to include the nature of these new technologies. I would like to point out the importance of having a multilateral coordination, a bilateral coordination, regional coordination, to be able to create new synergies. I would like to give you an example of this type of coordination. We have, we signed, we entered into an agreement last year with, the Mexican government entered into an agreement last year with Europol to share a database, databases in a more efficient manner. This is an example of my multilateral coordination. We, I think that we need to include in our discussions between the United States and Mexico, these new technologies that derive in new crimes, such as human trafficking, firearm trafficking, financial crimes. I know that these type of crimes occur in different jurisdictions, but at the end of the day, there is a victim. So we have to take coordinated measures to be able to address this problem. And I would like to respond very quickly to the question of if there have been in Mexico decomisos of armas fantasma or of armas 3D. At the moment there is no information official that demonstrates that there is this phenomenon here in Mexico, although, well, it's an organized crime and it's always going to go ahead and it's possible to be there, but it has not been quantified or asegurated by the General Assembly of the United States. So regarding the question about any seized ghost guns or 3D or 4D printed guns, well, according to official sources, there have been no seized 3D or 4D printed fire guns, but we all know that the organized crime is always a hundred steps ahead of us. So probably they are already creating those devices. Thank you very much. This is my answer. Thank you to the interpreter. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto concluiremos, no antes sin agradecer a los presentadores, a quienes les daré unos segundos por si quieren hacer un comentario final, pero lo que sí quisiera aprovechar la oportunidad es para recomendarle a toda nuestra audiencia que acceda al link que estamos por poner aquí en el chat de la revista mexicana de política exterior que le dedicó una versión exclusivamente el tema de tráfico de armas. Esta revista y este número lo coordinó Fabián Medina y todo su equipo. Y es un libro donde se tiene posiciones de todos lados y se habla de todos los temas relacionados al tráfico de armas. Ahorita ponemos el link para que lo tengan ustedes a la mano. So finally, I would like to thank you all. Thank you for your presentations. I'm going to include a link in the chat about a document that was published in relation to firearm trafficking. It was coordinated by Fabián Medina and his team. So you can there read about everything related to firearm trafficking. No sé si para concluir, Fabián, algún comentario final? Doctor Géman, un comentario final? Sí, Cónsul Ibarra, muchísimas gracias. Agradecerte a ti la amabilidad para haber organizado este ejercicio que me parece fundamental, fundamental sobre todo para la gente de El Paso, para que estén conscientes del tema de las armas. En los Estados Unidos está muy arraigado el tema de las armas y están muy... Se acogen mucho a su segunda enmienda y la idea no es que dejen de vender armas. La idea es que se utilicen adecuadamente. Yo sé que está enraizado en los estadounidenses el tema de las armas, pero se están matando, nos estamos matando. El capital humano que todos los días deja de existir, los sueños rotos de mucha gente, familias desintegradas, es por las armas, no es por otra cosa. Agradecerle al doctor Géman, por supuesto, el haber participado con nosotros. Nos hubiera encantado hacerlo de manera virtual porque tiene uno mayor cercanía con la gente y es más emocionante hacerlo. Pero bueno, las condiciones de la pandemia no lo permiten y ni hablar. Estamos para servirles, nos encantó el ejercicio y por supuesto que si hubiera una posterior oportunidad para platicar con ustedes, estaremos gustosos de hacerlo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Conselo Ibarra, thank you very much for having organized this event. It is very important for the people of El Paso to be aware of what is currently happening in terms of firearm trafficking. I know that the topic of firearms is very rooted in the U.S. citizens, and they always talk about the Second Amendment and the right to have firearms, But please bear in mind that every day human beings die because of firearms. There are broken dreams, families that are no longer complete. And thank you very much, Dr. Heyman, for being here. I would have loved to have had this conversation face to face, but I know that it's impossible now. And thank you very much. If anyone wants to talk about this further, I would be willing to express my ideas again. Muchas gracias, Dr. Heyman. Algún último comentario? I can't surpass Fabian's eloquence, and I agree completely with his sentiments. Thank you again to Consul Ibarra and the consulate and to my co-presenters. This is an outstanding and important event. We need to continue to have events like this. And I would just say that we together here at the border, which really is, of course, two distinct countries, but also joined together personally and geographically and socially, that we here at the border need to think very carefully about our shared future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Heyman. Thank you very much. Cónsul a la Universidad de Texas en El Paso y simplemente recordar que esta situación es un problema que enfrentamos de manera compartida, tratar de atajar los efectos de la violencia armada que está afectando a ambas sociedades. Creo que ese es el espíritu que México busca y con el cual el diálogo en México-Estados Unidos de verdad de fortalecerse. Eso sería todo y nuevamente muchas gracias. Bueno, la única cosa que le gustaría decir, Cónsul Ibarra, es que le gustaría agradecer a ti y agradecer a la Universidad de Texas en El Paso. Also, I would like to say that this is a situation or a problem that has to be shared by both countries and we need to work on the effects of armed violence and this is a dialogue that has to become stronger and stronger between the U.S. and Mexico. Muchísimas gracias y yo concluiría diciendo que ya tienen aquí en el chat las ligas para la revista mexicana de política exterior y de Mexican Foreign Policy Magazine, que habla precisamente de armas, está en los dos idiomas, en inglés y en español. Así que les va a ser de mucha utilidad. Y si me permiten y tomar la palabra de Fabián, yo creo que esto ha sido muy interesante y esperemos que un poco más adelante podamos organizar una segunda sesión sobre este tema. Y si les parece bien, porque creo que hay mucho material que seguir discutiendo, entonces simplemente a todo el auditorio les diría que estén pendientes, les haremos llegar en su momento una propuesta para un segundo seminario a todos. Así que muchísimas gracias, gracias a los presentadores, panel de lujo, Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros tanto tiempo. Doctor Heyman, gracias, Diego y gracias a todos por conectarse. So, I would like to conclude by saying that the link is already on the chat, the link to the Mexican Foreign Policy Magazine, it's in both English and Spanish. Thank you, just as Fabián said, this has been a very interesting session. We hope we can have a second session on this topic. So, I would like to tell to the audience that I will let you know when the second seminar, second session takes place. Thank you very much, excellent panel members. Thank you, Diego, Fabián, Dr. Heyman, everybody, thank you very much. Y gracias a la interpretación. Gracias a todos. Hasta luego. And thank you to the interpreter. Gracias. 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 Gracias.